En cada pensamiento, en cada latido de mi corazón, amor, estás tú. Tú estás en cada uno de mis pensamientos. Estás cada segundo en mis seres. Eres la razón, mi amor, de mi felicidad y de mi amor incondicional. Incondicionalmente, te amaré y te daré lo mejor de mi corazón. La mayor parte de mis pensamientos es tu nombre. Todo de ti te puedo mencionar cada una de las cosas en las que mis pensamientos se cruzan para ti. ¿Sabes qué haré? Te lo voy a demostrar muy, pero muy pronto. Tú, mi felicidad y mi amor incondicional. Espérame que muy pronto estaré ahí, cerca de ti.